Estamos acá y ya lo tenemos a Carlos Díaz-Meyer con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Está Lucas Eñi en Bariloche, Rodrigo, aquí en el Bolsón. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, ¿nos podría primero dar una visión de cuáles son los elementos y cómo se compone una síntesis para que los oyentes que nos están, y que hoy se están enterando de este caso, nos puedan tener un panorama de cómo se fueron desarrollando los hechos en la localidad del Ojo? Bueno, a partir de un hallazgo de una joven en la vía pública, en una situación de saunoliente, embriadez, no sabemos todavía en qué estado, diciendo que había sido violada, fue que se había intervenido a la policía y a partir de ahí se iniciaron los protocolos de abuso sexual y la intervención de la Fiscalía y la Brigada de Investigaciones y la Comisionería de la Mujer para determinar la existencia del hecho, la determinación de los autores y qué es lo que estaba pasando. Bien. ¿Y cómo se avanzó desde el domingo hasta hoy? El domingo fue el domingo de la semana anterior, es el domingo 7. El domingo 7 no era de la mañana porque apareció la chica, no era de la madrugada, y la semana pasada, el jueves, le pedimos allanamientos a la juez de la jurisdicción y los registros los pudimos hacer el viernes, se nos insinuó todo el día, estuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, hicimos 7 allanamientos en fincas, en diferentes inmuebles y se secuestraron varios elementos electrónicos, varios elementos biológicos, que entendemos que tienen todo relación con nuestros delitos, y la chica, esta la víctima, cuando fue abordada por estas dos personas, o otras tres personas que la encontraron en la calle, que la grabaron, que es lo que yo utilizo como noticia criminal para poder avanzar sobre la investigación, hace una indicación de que primero que había sido violada por esta persona, y después también hace una referencia de que había visto a tres personas dentro de un galpón, y a partir de eso fue donde dijimos, bueno, acá estamos ante la presencia de trata de personas y ante un abuso sexual con acceso carnal, y a partir de ahí fue donde avanzamos, y esos son los fundamentos con los cuales le pedimos a la juez, los allanamientos para poder recuperar o para poder secuestrar todos los elementos de interés que hubiera en el lugar que nos diera pauta de la existencia del delito, o los delitos. Fiscal, vamos a contarle a la gente que cuando habla del acusado, el acusado es una persona de 70 años que es propietario de una chacra, y en un pueblo chiquito como la localidad de Loyo es muy conocido, y esto generó varias movilizaciones. Ahora también ha salido a declarar el acusado, de apellido Silva, y él dice que presionan a la víctima para que se lo nombre a él. ¿Qué opinas sobre este tema? Bueno, yo no voy a entrar en una ida y vuelta con el imputado, ¿no? Esto es solo lo mío, es una cuestión objetiva. Hay prueba, no hay prueba, hay delito, no hay delito. Acá la chica fue abordada por las personas que la encontraron, la grabaron de primera mano, lo que la chica les iba diciendo, de manera, no sé, con problemas del habla, con dificultades al hablar, y ahí fue donde, con ese audio es que avanzamos en la investigación. Era cuestión de hecho y prueba, que él pueda demostrar que no fue. Claro, cuando habla del audio es porque no se lograron hacer, ¿no es cierto?, los peritajes en el hospital posterior, ¿no? ¿Los peritajes de qué? ¿Del protocolo de abuso? Claro. Sí, sí, se hizo por la mitad. No se pudo completar porque se tomaron muestras. Claro, avanzando sobre el protocolo, que es un protocolo va de general a particular. El médico va avanzando con el protocolo que está armado de salud y de la justicia, el protocolo de abuso sexual es, va avanzando de más a menos, o de general a particular. Esa medida que el médico va avanzando sobre la realización y sobre las indicaciones que le va dando la víctima, va tomando diferentes medidas y muestras. Y en un momento del protocolo, la víctima dijo, no quiero seguir, no quiero que me toque un hombre. Justo estaba un médico de guardia, varón, y bueno, y ahí fue donde no se pudo avanzar con el, no se pudo completar el protocolo. Bien, o sea, esto pregunto porque no lo sé, y está bueno aprovechar que tenemos al fiscal acá. ¿Material genético, algún hisopado, se llegó a esa instancia o no se llegó a esa parte? Sí, 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 tenemos, tenemos hisopados, tenemos varios hisopados, faltaron algunos más, pero tenemos, tenemos la mitad, la mitad de los hisopados están. ¿En qué instancia cree que está la causa hoy? ¿En qué instancia? Está en plena investigación. Tengo cuatro o cinco líneas de investigación, está llegando en horas del mediodía un grupo especial de la División Cratas de la Policía del Chubut para asugar con la investigación, para asugar a la brigada, y tengo la brigada de investigaciones a pleno laburando con esto, trabajando con esto, perdón, y a la Comisaría de la Mujer. Bueno, mediáticamente salieron temas de años anteriores también vinculados con esta chácara. ¿Esto impulsa a seguir focalizar la investigación sobre trata? En realidad, sí y no. El antecedente indica de que algo ha pasado, no significa que haya vuelto a pasar, pero nos da la pauta de que podríamos estar de vuelta ante un delito de esa magnitud. ¿Qué elementos lograron secuestrar de la chácara de la persona acusada? Y se secuestraron preservativos, se secuestraron blister de agamamine, se secuestraron algunos otros medicamentos que podrían haber sido utilizados en una bebida que le habrían dado a la víctima, se secuestraron viagra, se secuestraron ropa, se secuestraron toallitas femeninas con manchas de sangre, se secuestraron ropa interior, se secuestraron varios breteles de corpiños, se secuestraron ropa de mujer y ropa de hombre. En la chácara, si bien no había mujeres, había ropa y había vestigios de que había habido mujeres en el lugar. ¿Cómo cree que impactó en la comunidad de Iloyo que se hable de trata de personas? ¿Cómo impactó? Bueno, hubo una marcha el lunes donde pedían justicia. Me parece que está bueno que la sociedad haya reaccionado y es parte de... Bueno, decir que es parte de la realidad que vivimos está mal, porque la verdad que no está bueno que se trata de personas de ningún lado. Pero bueno, si es que hubo acá o hubo... A ver, de mínima lo que hay es un abuso sexual con acceso eternal, que es lo que dijo la víctima, y después también refiero esto a lo de las mujeres que había en la casa o en el lugar. En cuanto yo advierta la posibilidad del delito de trata, voy a pedir la incompetencia de la justicia provincial y lo voy a pasar a la justicia federal que tiene que intervenir. Pero de momento no tengo un elemento objetivo ya para decir hay trata. ¿Hay elementos varios? Sí. Y con el avance de la investigación podría llegar a surgir que ha habido trata o que hubo personas en alguna situación de riesgo y eso va a determinarse a partir de la investigación, de este avance, de esta profundidad de la investigación que tenemos que hacer con todas las pericias y todas las determinaciones que hay que realizar. Lucas, no sé si tenés alguna pregunta desde Bariloche. No, me parece que está claro y estaremos atentos a la investigación, cómo se desarrolla. Es un tema además que es tan delicado y una realidad que nos desafía y nos pone en una situación tan delicada en todo sentido. Me parece mucho más por los temas nacionales que están sucediendo. El tema de la trata de personas, que veremos si esto se comprueba y es así. Estamos en una presunta trata y muchas cuestiones que se nos vienen y planteos que nos hacemos. Seguiremos atentos a la investigación. En principio, por supuesto, le agradecemos al fiscal por este tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Está buenísimo que también puedan escuchar la parte objetiva de la investigación y la parte de lo que tenemos como prueba. Estamos en contacto. En cualquier momento volvemos a hablar.